¡Refurio! ¡Refurio! 1991. Después de 74 años bajo un régimen totalitario, el pueblo ruso vuelve a saber lo que es la libertad. El hombre que encarna la nueva era es el presidente Boris Nikolaevich Yeltsin. Este exfuncionario del partido ha dejado atrás su pasado y se ha convertido en un reformador radical. ¡Aplausos! Una ola de popularidad y con la bendición del ejército, Yeltsin promete guiar a su pueblo hacia un futuro brillante. Mi padre le dio a la gente lo más importante, libertad. Para mí, los años de su presidencia son sinónimo del sacrificio que hizo por el país. Descuidó su salud, su persona, su familia. Nada era más importante para él que poner a Rusia en el camino del cambio y acabar con el comunismo en el país. Yeltsin liberaliza la economía a marchas forzadas, lo que empobrece a su pueblo. Es grande la tentación de volver al pasado. En 1996, un candidato comunista podría ganar las elecciones presidenciales. En el Kremlin dominaba el miedo. Es cierto que Yeltsin no tenía miedo, pero los demás estaban realmente asustados. El Kremlin decide entonces unir sus fuerzas con los nuevos empresarios y las potencias occidentales. Yeltsin debe ser reelegido, cueste lo que cueste. Esta es la historia de la campaña electoral más intensa y encarnizada que Rusia ha experimentado jamás. Yeltsin, que está en el Kremlin. Yo la soy. 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 Yeltsin está cansado y enfermo. Aparece esporádicamente en el Kremlin y solo por algunas horas. Tanto como político como en su vida privada, ha perdido su dinamismo. El que alguna vez fuese el hombre del pueblo, ahora es solo el envejecido jefe de un clan. Estábamos muy preocupados por las elecciones. Mi padre estaba agotado. Su primer mandato había sido muy duro. Una crisis siguió a la otra. Sus índices de popularidad habían bajado. A finales de 1995 se habían hundido. La aprobación a su política era del 3 o 4 por ciento. La razón es que Yeltsin quiere una transición rápida al capitalismo, lo que conlleva un desempleo masivo y una inflación galopante. El Estado no puede pagar los salarios de los funcionarios y las pensiones. La crisis estaba a punto de convertirse en catástrofe. El Producto Interno Bruto había caído por sexto año consecutivo. El problema iba mucho más allá de los atrasos en los salarios y la falta de fondos del Estado. Gran parte de la población ya no tenía ninguna fuente de ingresos, incluidos militares. Se cernía un terremoto social. Millones de personas habían perdido su trabajo y nivel social. La delincuencia se extiende y se desvanece el espejismo de la nueva vida. Los rusos culpan de todo a Yeltsin y además estalla una guerra sucia. Había prometido una rápida victoria sobre los separatistas en Chechenia, pero ahora es responsable de miles de muertes. Me avergüenzo del presidente. Basta de guerras. Basta de Yeltsin. El presidente guarda silencio. Se encierra en sí mismo. Debido a su desastroso balance, duda incluso si presentarse a la reelección. A riesgo de cederle el terreno a los comunistas. Seis meses antes de las presidenciales, el refundado Partido Comunista gana la mayoría en el Parlamento. Su líder, Gennady Zyuganov, es el favorito para las elecciones presidenciales. Teníamos la sensación de que nos abocábamos a una catástrofe. Zyuganov lideraba los sondeos y apenas teníamos seis meses. Estábamos muy abatidos. Pasábamos de la parálisis al pánico. Nos sentíamos perdidos. Ese era el estado de ánimo. Infartos y operaciones obligan a Yeltsin a tomar descansos cada vez más prolongados. Su vieja guardia, encabezada por Alexander Korshakov, jefe de seguridad presidencial, aprovecha el vacío de poder. Junto con el viceprimer ministro, Oleg Soskoviets, y el jefe de servicio secreto, Mikhail Varsukov-Korshakov, establece un discreto círculo de poder. Ante la amenaza comunista, la vieja guardia busca apoyo en otro grupo, el de los banqueros. Un puñado de hombres que había aprovechado la liberalización radical de Yeltsin. Seguimos el camino estándar de la economía rusa. Comenzamos haciendo negocios porque no requería fábricas ni máquinas. No teníamos nada de eso. Acabábamos de salir de la universidad. Luego nos dimos cuenta de que se necesitaba capital para desarrollar los negocios. Y no lo teníamos. La manera más fácil de conseguir capital era fundar un banco. Cuando empecé con mi banco, tenía un volumen de 50 millones de dólares. No había un círculo fijo, ni comunidad empresarial, sino un número de personas cuyos caminos se cruzaban constantemente. Sobre todo a través de sus contactos con el gobierno. Era imposible construir un imperio multimillonario sin el Estado. Sergei Pugachev es uno de los primeros millonarios en ser recibidos en el Kremlin, donde la vieja guardia de Yeltsin busca partidarios para las próximas elecciones. En el Kremlin se discutió de todo. Atientas, sin optimismo. ¿Qué podemos hacer para que Yeltsin sea reelegido? Recuerdo que nos encontramos varias veces. Korshakov estaba allí, muy activo. Y Soskoviets, por supuesto, la guardia completa de Yeltsin. Y ahí surgió la idea. No estaría mal dirigirnos a los empresarios. Les pregunté qué esperan de la gente de negocios. Dijeron que sean solidarios y responsables. Y que entiendan que si Yeltsin pierde, los comunistas los meterán a todos en la cárcel o ante un paredón. Los banqueros no se toman la amenaza demasiado en serio, pero perciben que las preocupaciones del Kremlin podrían ser muy rentables para ellos. Yeltsin necesita dinero con urgencia para pagar pensiones y salarios. A cambio, los hombres de negocios piden acceso a los recursos naturales de Rusia. Petróleo, níquel, carbón. Así que proponen un trato, lo más valioso de la economía rusa, por dinero fresco. El Estado recibe préstamos y los banqueros, a cambio, acciones. Esto significa privatización. Soy un tipo astuto, así que se acordó que antes de las elecciones recibiríamos el dinero. Y después de los comicios, se entregarían los títulos de propiedad correspondientes. Dije, queridos oligarcas, piénsenlo. Van a darnos el dinero, pero todavía no recibirán el equivalente. Lo obtendrán dentro de un año, como hemos firmado. Y solo si Yeltsin sigue siendo presidente. Lo que Chubais no dice, y en el Kremlin no todos entienden, es que el Estado pide prestado su propio dinero. Cuando lo escuché, pensé, ¿dónde está la lógica? El dinero que prestaban los bancos era el dinero de sus depositantes, y los depositantes eran empresas estatales, en su mayor parte. El sector privado tenía poco dinero. Toda la liquidez que había disponible procedía del Ministerio de Finanzas, de los aranceles de importación, de las compañías petroleras. Para mí allí había algo delictivo. Tenía miedo de que, después de las elecciones, aunque ganara Yeltsin, tendríamos que responder por ello. Fue un acto delictivo. No fue privatización, sino malversación de patrimonio público. Bueno, también tratamos de participar en una de esas privatizaciones y hacer una oferta. Pero no resultó. Y así perdimos esa oportunidad histórica. Y así, una decena de hombres se apoderan de la mitad de la riqueza del país. Ese invierno, seis meses antes de las elecciones presidenciales, aparece por primera vez una palabra en la prensa, oligarca. Los millonarios se vuelven multimillonarios. El pueblo no recibe nada. Yeltsin intenta sofocar el incendio. Despide a Chubais, el autor del pacto. Sin embargo, Yeltsin tiene cuidado de no anular las privatizaciones. Su rival, Zhuganov, critica públicamente la maniobra en el Foro Económico Mundial de Davos, la meca del capitalismo. Cinco meses antes de las elecciones, el líder comunista explica lo sucedido. Mr. Zhuganov, would you support a reconstitution of the Soviet Union? ¿Viste, какое adobrение y широкая поддержка de esta idea? En Estados Unidos, la privatización ha pasado casi 100 años. Nosotros decidimos detenerse y провenerla por dos años. Pero, primero que, por el punto de vista y una simple verdadera, que la privatización es para que los empresarios trabajen mejor y obtengan соответствующие los beneficios. No puedo llamar todo lo que está pasando con un buen y buen palabra privatización. En Estados Unidos, se recuerda este grave y la destrucción de la base de la производidad. Para Zhuganov, su primera aparición en la escena internacional es un éxito. Para Yeltsin, una afrenta. Como primer presidente posterior a la guerra, en la guerra fría, ve a Occidente como su territorio y como un aliado clave en las próximas elecciones. Inmediatamente llama a un amigo americano. Yeltsin, tuve que cesar a Chubais. Debido a la campaña electoral, no puedo permitirme conservarlo, pero te garantizo que seguimos en el camino de la democracia y de las reformas. Habrás escuchado al Fondo Monetario absurdamente preocupado porque podamos cambiar de rumbo. están reteniendo el pago de 9 mil millones de dólares. Espero que puedas darles un poco de impulso. Clinton, sabes que te apoyo. Voy a ver qué puedo hacer. Yeltsin, planeo anunciar mi candidatura el 15 de febrero, pero todavía no es oficial. Pero todavía hay un peligro de la confrontación de los blancos y blancos. Mi personalidad y el dinero, mi política que está en la reforma de la reforma es conseguir la consolidación de todas las fuerzas de la sociedad y preotratar las posibilidades hasta la guerra de la guerra. Sin embargo, el destino y el destino de la guerra, mi deslizamiento de las elecciones de las elecciones ha sido un chagón de la guerra y no es posible. El respaldo no se hace esperar. Al día siguiente de su anuncio, Yeltsin recibe en el Kremlin al canciller alemán Helmut Kohl. Estábamos asustados. Occidente tenía miedo. Kohl en particular tenía mucho miedo de vérselas con un nuevo Bresne. Había un interés incondicional en que solo Yeltsin podía llegar a ser presidente. Yeltsin, quería hablarte del fondo monetario de los 9.000 millones de dólares. Próximamente me reuniré con Kamdesu aquí en Moscú y me gustaría pedirte que uses tu influencia para aumentar esa cantidad de 9.000 millones a 13.000 millones. En este importante periodo preelectoral lo necesito para afrontar los problemas sociales. Clinton, respaldaré un nuevo acuerdo y veré qué se puede hacer. Clinton entendió muy bien los límites de lo que podía hacer el FMI. Él nunca, nunca, trató de obligarme a nada. Vimos una oportunidad para sacar de apuros al país. veíamos que desde hace un año se respetaban las reglas, se gestionaba la economía como debía ser, a pesar de las deficiencias del aparato. Así que nuestro deber era llevar a término el programa de tres años. de meter en place. Eso significó 10.000 millones de dólares repartidos en tres años. Por supuesto, algunos moralistas gritaron de inmediato, 10.000 millones de dólares para Rusia justo antes de las elecciones. Eso es una jugada política. El FMI no puede. Camdezú está haciendo campaña por Yeltsin. Pero no teníamos otra opción que apoyar este programa. Y la perspectiva de una elección no debía detenernos. No hacer lo que hicimos no habría sido neutral. habría significado votar por Yeltsin. La maquinaria electoral está en marcha y el candidato del pueblo se llama Gennady Yeltsin. En los sondeos aventajan 20 puntos a Yeltsin. El presidente se atrinchera en el Kremlin. Se niega a participar en la campaña electoral. Aborrece ese teatro occidental y mantiene a distancia a la prensa. deja los preparativos a la vieja guardia. Sus métodos han demostrado su eficacia, vigilancia y coerción. Ninguna de esas personas tenía experiencia en campañas electorales. después de la enésima reunión con Soskoviets me di cuenta de que no sabía por dónde empezar. Después de cada reunión la costumbre era beber. Todos decían lo que se les ocurría. Y era muy simple. Tenían la KGB, el Ministerio del Interior, el Ejército. ¿Qué más necesitábamos? Tenemos el gobierno, tenemos el Kremlin. Eran sus convincentes argumentos. En febrero de 1996, cuatro meses antes de la primera vuelta, se aferra a su lógica y apuesta al poder del cargo. Los oligarcas temen que no sea suficiente. Controlan los principales medios de comunicación del país y cierran filas. Están dispuestos a poner toda la carne en el asador siempre y cuando tengan un hombre en el Kremlin velando por sus intereses. Anatoly Chubais, el exministro de Finanzas, encabeza un equipo de campaña paralelo. Yeltsin creía que los empresarios lo apoyarían sin condiciones, que dirían que todo iba bien, pero el sector de los negocios dijo, no va para nada bien. Yeltsin se sorprendió y les dijo, ustedes no tienen bien los números, los sondeos son buenos. ¿Qué sondeos? Ni idea, eso de los sociólogos. ¿Qué sociólogos? ¿Los del servicio de seguridad? No saben nada de sociología. Mienten cuando abren la boca. Son idiotas, solo dicen lo que quieres escuchar. La incompetencia de la vieja guardia es incomprensible para los banqueros. Sergei Pugachev decide llamar a expertos en campañas electorales. Hablé con amigos de Estados Unidos. Dije, ahora también tenemos elecciones. Tal vez conozcan a personas inteligentes que sepan qué globo inflar y qué escribir en él, qué fuegos artificiales encender para que el pueblo vuelva a querer a este presidente a quien ahora desprecia. En Washington, el jefe de campaña de Clinton no deja pasar la oportunidad. Se trataba de un país que podría hacer volar por los aires el mundo. Era crucial que no cayeran manos comunistas. Le sugería a Clinton que Yeltsin debería contratar a mi ex socio Dick Dresner. Le dije, Dresner planea la campaña de Yeltsin y después me informa. Vengo semanalmente a la Casa Blanca y discutimos lo que usted quiere decirle a Yeltsin. Y así el equipo de Dresner llega a Moscú con máxima discreción tres meses y medio antes de las elecciones. Los alojé en el Hotel President para que me dijeran qué cosas inteligentes podrían hacer por nosotros. Los asesores estadounidenses se ponen a trabajar. Se reúnen con Puchakov a quien llaman el banquero todopoderoso. Reciben 250 mil dólares para garantizar que Yeltsin siga siendo el hombre fuerte de Rusia. Su misión impedir el regreso del totalitarismo. En el undécimo piso del Hotel President hacen lo que aprendieron en Estados Unidos. Organizan mesas redondas con votantes. La respuesta inicial es devastadora. Horrorizada, la vieja guardia de Yeltsin propone un cambio de táctica. El director de campaña Oleg Soskoviets y el jefe de seguridad Alexander Korshakov defienden el aplazamiento de las elecciones. Una extraña situación. Se supone que el director de campaña tiene que organizar las elecciones y que el presidente promueve la idea de posponerlas. Aplazar las elecciones era la medida más sensata. En dos años habríamos preparado a Soskoviets o a otro, a quien fuera. El plan de Korshakov raya en el golpe de Estado. Los banqueros ven amenazados sus intereses. Las fuerzas de Yeltsin están a punto de colisionar. El presidente se mantiene al margen. Este vacío no escapa a los comunistas. Pasan a la ofensiva. Con su mayoría en el parlamento, los comunistas anulan acuerdos para la disolución de la Unión Soviética. Un ataque frontal al legado de Yeltsin. Yeltsin empezó a llamar a todos. Al fiscal general, al presidente del Tribunal Supremo, al presidente del Constitucional, al director de la Inteligencia Interior, al primer ministro, al primer viceprimer ministro, al ministro de Defensa, al ministro del Interior. Y les dice, no se debe permitir que los diputados entren el lunes al parlamento y deben prepararse todas las medidas para prohibir al Partido Comunista. Los diputados comunistas deben ser arrestados. Aplacen las elecciones por dos años. Voy a firmar un decreto al respecto. Prepárense. Informé a Yeltsin. Le dije, está todo listo. Puede relevarme de mi cargo. Su decreto se llevará a cabo, pero tendrá graves consecuencias. Habrá una guerra civil. Silencio. Entré en la oficina. Hay unos 10 metros desde la puerta hasta el escritorio. Detrás estaba mi padre. Cuando me vio, tuvo un mal presentimiento. Insistí en que hablara con Chubais. La conversación se volvió cada vez más acalorada. Le dije, le creíamos y lo seguimos. Lo respaldamos en agosto del 91. Lo respaldamos en octubre del 93. Somos millones, pero usted nos está traicionando. Pensé que sería un desastre para el país y para Yeltsin, que iba a echar por tierra todo lo que había logrado y que violaba su propia constitución. Yo lo rechazaba totalmente. Tras unos días de vacilación, Yeltsin renuncia a la solución autoritaria. Las elecciones se llevarán a cabo. A la sombra de estas, una mujer se convierte en política. A tres meses de las elecciones, la hija de Yeltsin, Tatiana Diachenko, se encarga de la campaña. Se instala en el Hotel President, justo frente a la suite de los asesores estadounidenses. El consejo de ellos es Go Negative, atacar a los comunistas rememorando las horas más oscuras de la Unión Soviética. Guerra Civil, represión, Gulag, Go Positive, volverá a acercarse a la gente. Dresdner señala, George sugiere reclutar extras para los viajes de Yeltsin, pero Tatiana quiere multitudes reales. Es una idealista, quiere que las cosas sean honestas. Clinton llamó a Yeltsin por el teléfono rojo y le dijo que tenía que hacer campaña en persona, conectar con la gente, buscando el contacto directo con la gente. Le dio una breve síntesis de política y Yeltsin lo escuchó. La hija de Yeltsin está presente en todos los viajes, pero se mantiene en un segundo plano, a diferencia de la primera dama, Anastasia, a quien le gusta el contacto directo. ¿Por qué? 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 Acompañado por un equipo de médicos, Yeltsin emprende una ardua carrera para ganar terreno en los sondeos. Cada punto porcentual exige mucho de él. Tsuganov disfruta siendo el anti-Yeltsin. En el transcurso de la primavera, el comunista es considerado ganador seguro. Para desterrar la pesadilla comunista, Yeltsin confía en sus buenos amigos de Occidente. Seis semanas antes de la primera votación, convence a Clinton y a los demás miembros del G7 para que se reúnan en Moscú. Un golpe de imagen. El empobrecido país aparece como una superpotencia. Clinton, creo que esta cumbre te ayudará mucho. La gente verá que estás haciendo lo correcto. Yeltsin, con eso gano 10 puntos en los sondeos. Bill, eres un factor importante en esta campaña. Clinton, por eso no quiero decir nada que pueda hacerte daño. Yeltsin, por favor entiéndeme bien, Bill. Para mi campaña necesito con urgencia un préstamo de 2.500 millones de dólares. El instinto político de Yeltsin ha vuelto. Obtiene dinero prestado y métodos electorales de Occidente. En la recta final, Yeltsin no ahorra esfuerzos y viaja por las 11 zonas horarias del país. En las pantallas se muestran imágenes simbólicas. El apoyo de la iglesia ortodoxa rusa y paz en Chechenia. Dos semanas antes de la primera votación, Yeltsin negocia un alto al fuego y vuela a Grozny para una visita a las tropas, cuidadosamente escenificada. Primera, подписado. Todo. Por primera vez, los comunistas parecen preocupados. La campaña de Yeltsin amenaza una victoria que creían segura. ¡Buenos! ¡Buenos! Con este slogan, el mensaje de Yeltsin es omnipresente durante las últimas semanas de campaña. Un lema adoptado por las estrellas pro Yeltsin. Para movilizar a los jóvenes, un espectáculo musical recorre el país. Una imitación directa de la campaña Choose or Loose, diseñada por Clinton, de 1992. Novocherkask, Vladimir, Voronezh, Nizhny Novgorod, Sernograd, Novorossysk, Elisabethinskaya, Rostov. ¡Bienvenido, rostovanie! ¡Rostov! El mundo podía burlarse de estas imágenes, pero una semana antes de la primera votación, el mensaje era claro. Yeltsin no estaba acabado. Fue vergonzoso. ¿Se imagina? Un monarca o presidente que baile. Me quedé impactado. Le dije a Tatiana, estás enterrando a tu padre. De todos modos, no queda mucho de él. Korshakov protesta, pero nada puede detener ya la maquinaria electoral. Hasta el punto culminante, el evento final frente al Kremlin. ¡Bienvenido, señor Kremlin! ¡Bienvenido, señor Kremlin! Todos obtuvieron lo que querían. El dinero salía del presupuesto estatal y se gastó en la campaña. Exactamente el dinero que se había recaudado por las privatizaciones. Fue así. Una continuación de la apropiación de patrimonio estatal. Buscando un dinero que nadie sabe si se destina a las arcas estatales o a financiar la campaña, el Kremlin hace un nuevo regalo a los banqueros. 1.500 millones de dólares en títulos públicos, emitidos muy por debajo de su valor y revendidos inmediatamente. Se nos pidió que encontráramos salida a unos bonos que incluían exenciones fiscales para empresas con las que cooperábamos y en detrimento de algunos títulos públicos. Si le dicen, aquí hay un bono para usted, 100 rublos, ¿qué hace? Pero si le dicen, le ofrezco por 20 un bono que vale 100 rublos, usted dirá, ¿un título de deuda por 20 rublos? Maravilloso. Puedo venderlo por 80 o 90. Era un ingenioso sistema para financiar la campaña electoral, con la diferencia entre la deuda fiscal y el valor de esos bonos. Nada más. Sí, existió ese procedimiento. Me resulta difícil opinar sobre eso. Era el responsable del presupuesto de la campaña. Estaban los contribuyentes y los ingresos por un lado y los gastos por otro. Ambos representaban un complejo sistema. Debimos haber recibido algún tipo de comisión por este trato. No recuerdo, pero debimos haber tenido un interés material en estas transacciones. No éramos ingenuos. A pesar de la impecable propaganda, el desenlace electoral era incierto. La noche de la votación, los opositores contienen la respiración. Apenas hay diferencia en los resultados. Yeltsin, 35 por ciento. Syuganov, 32. El general Lebed inclinará la balanza en la segunda vuelta con su 14,5 por ciento. Yeltsin toma por sorpresa a los comunistas. Designa a Lebed para encabezar el Consejo de Seguridad. Al sumar sus votos, la victoria está garantizada. Alexander Korshakov, fiel apoyo de Yeltsin desde el principio, intenta una maniobra temeraria. ¿A quién elegimos? A dos subalternos, obvio. Tres días después de la primera votación, Korshakov ordena arrestar a dos miembros del equipo de Chubais cuando salen de la sede del gobierno con una caja de cartón. En la caja había 538 mil dólares, se lo aseguro. ¿Y cuánto se había robado antes? Chubais y Berezovsky no hicieron nada al respecto. Todos eran ladrones. En plena noche, Chubais corre a ver a Berezovsky. El oligarca llama a la hija del presidente. ¿No hay una información? ¿A Lysovsky fue arrestado? ¿No hay una información? Fue un shock. Un duro golpe a la campaña electoral, sin más entre bastidores, y realizado por el Servicio de Seguridad Presidencial. Era importante que Tatiana estuviera allí. Eso fue crucial en cuanto a más arrestos. Si pueden arrestarme, pueden arrestar a otros. Pero no a la hija de Yeltsin. Eso no era posible. Yeltsin no sabe nada. Duerme. Tatiana Diachenko quiere evitar la trampa de la vieja guardia y llama por teléfono a su madre. Para papas. Pueden победir en las elecciones. Papas no se van a eliminar. Entonces todo. No entiendo la profundidad de la problemática. Es el único camino. Es realmente así. Y no hay que decirle, que me fallece por el impacto de la violencia o algo más. Yo no entiendo. ¿Es que no quieren llevarlo? No. No quieren llevarlo a las elecciones. ¿Cómo se van a las elecciones? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero cuando se trata de vida o muerte... Si los comunistas hubiesen llegado al poder, habría habido una guerra civil. Se habría derramado mucha sangre. Hasta hoy estoy segura de eso. Yeltsin es reelegido con el 54% de los sufragios y se prepara para una complicada cirugía cardíaca. Yeltsin es... Era realmente triste. Solo entró en la sala un minuto y prestó juramento con voz entrecortada. De hecho, solo dijo una frase. Juro obedecer las leyes de la Federación Rusa. O algo así. Era evidente que era un hombre gravemente enfermo. Tras la ceremonia, el estado de salud de Yeltsin dejó de preocupar a los oligarcas. Hablando de las elecciones, fueron las últimas dignas de ese nombre. Para mantenerse en el poder, el hombre que trajo la democracia a Rusia la dañó gravemente. ¿Quieren propiedad privada? Bueno, así llegó. Es un proceso complicado. No a todo el mundo le gusta. Pero no hay forma de evitarlo. Estoy profundamente convencido de que Rusia doblegó a los comunistas en la economía en 1995 y en la política en 1996 con la ayuda de la subasta de deuda pública. Ese fue el pecado original. De esa levadura se alimentan. Desde hace cuantos años. 25 años. 25 años de corrupción. De compartir el botín. Putin creció con eso. Gestiona este sistema desde hace 20 años y vive de ello. El 31 de diciembre de 1999, Yeltsin renuncia. Deja su cargo a su primer ministro, Vladimir Putin, quien según la Constitución, se convierte en presidente interino sin tener que presentarse a elecciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!